Luis Pérez niega que sea su voz y asegura que este audio, en donde supuestamente él insultó a sus rivales del partido aprista y al actual alcalde de Moche, es parte de una campaña de desprestigio. ¿Se niega tajantemente de que sea su voz, su autoría este audio? Estaba analizando el audio, más o menos son, si analizamos detenidamente, porque yo también me he quedado un poco intrigado, ¿no? ¿Quién habría podido ser? Y he estado escuchándolo reiteradamente. Y son más o menos fechas de hace tres o cuatro meses, porque es incluso antes de la convocatoria, según lo que dice el audio, ¿no? Entonces, bueno, en realidad solo queda seguir para adelante, con la frente en alto. El precandidato a la alcaldía de Moche, incluso, asegura que ya identificó al responsable y que viene evaluando medidas legales. Los audios han sido creados y fabricados por los rivales políticos. El señor Carlos Jacobo tiene mucho que ver en eso y, bueno, todo Moche ya lo conoce a él y no lo tomo deportivamente, ¿no? La campaña es así. Siempre salen cosas y se vienen más cosas, seguramente, en esos tres días, cuatro días que faltan. Y no tengo mayor explicación que darle. Asegura que los audios son antiguos, así como la cuenta de Facebook, en donde, supuestamente, él insulta a sus seguidores. Sí, 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 le he visto, me han mandado los pantallazos. Yo solo tengo mi página del doctor Pérez, que es así, y mi cuenta de Facebook personal, donde no hay la foto de mi perfil, esa que muestran, ¿no? Y esas que están insultando son incluso pantallazos de hace tres, cuatro meses también que se inició esta guerra. No dará un paso al costado, como lo han recomendado los aludidos en el audio.